Premiere Films, productor audiovisual ¿Cómo quieres que te perdone si te fuiste de mi lado? Sin dejarme ninguna explicación No te importo si yo cojo sufrí o se partía en dos mi corazón Ahora me viene a confesar que tal, que hay mucha herida que sana Come back to me, please I'm sorry Si tú no estás conmigo mami I'm alone Cuando estamos en la camita baby Todo el mundo, mano arriba conmigo, ¿cómo dices? Ok, tú dices que no siento amor Ven y tocame, siente como late Como dice el coro, que si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, que si alguna vez sentiste algo lindo por mí Dile Voy a darte una segunda oportunidad Quiero confesarte que yo nunca tendría que llamar De mi parte, de seguro no te voy a fallar Vamos hablando, mucho amor quiero vivir en la felicidad Pero sin temer que tú nunca me vayas a dejar Mi gente, me extrañamos un montón Que si alguna vez sentiste algo lindo por mí Que si alguna vez sentiste algo lindo por mí Dile Voy a darte Voy a darte Voy a darte Mántame y pago Lax Para mí es un placer estar esta noche aquí compartiendo con cada uno de ustedes Con calmita, quiero disfrutarlo Con mi gente aquí ¿Estamos activos o no? ¿Bien? ¿Si? ¿Se me nota verdad la emoción? Esto no está haciendo el trabajo ahorita Esto no está haciendo el trabajo ahorita Cuidado Estoy con mi gente ¡Suba! Ahora sí, ¿cómo es? Dile Eso es ¿Cómo? Dile que es ¿Cómo? Dile Dile Que no he podido borrar Que no he podido avanzar lo que es por ella Que no he podido borrar, ya estoy aquí Que no he podido alcanzar lo que no Dice, luna dile que yo muero, esto para mi fue un disparo Nunca le he fallado, yo le fui sincero Dice que ella es mi lucero Y no puedo vivir así, la noche entera sigo yo pensando en ti Mi corazón debe dejar de batir Luna, tú que sabes que sin ella yo muero Mis días son oscuros y en las noches no aguanto el dolor Ay, luna, tú bien sabes que sin ella yo muero de amor Quiero escucharla, ¿cómo dice el coro? Que no he podido borrar, ya estoy aquí Que no he podido avanzar Es que no he podido borrar, ya estoy aquí Que no he podido avanzar Tú que me has visto llorar y me has visto sufrir Dile que estoy aquí Tú que me has visto llorar Dile que estoy aquí Tú que me has visto llorar y me has visto sufrir Todo el mundo con las palmas en el aire Todo el mundo con las palmas Conmigo Eddie Loba Loba ¿Cómo? Eddie Loba Loba ¿Cómo dice que? Que no he podido borrar, ya estoy aquí Y digo en mí, que no he podido avanzar Lo que no es que no he podido borrar, ya estoy aquí Es que no he podido borrar, ya estoy aquí Y digo en mí, que no he podido avanzar Luna, dile que yo aún la amo 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 Dile que yo Estoy solito y estaré en Oruro Todo el mundo conmigo arriba ¿Cómo dice que? Que, 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 que Que no he podido borrar Que no he podido arrancar Lo que no es que no he podido borrar Las estrellas que detenían Que no he podido arrancar Tú que me has visto llorar y me has visto sufrir Tú que me has visto llorar y me has visto sufrir Dile que estoy aquí Tú que me has visto llorar ¡Wow! ¡Wow! ¡Súmele ahí! ¡Lax! ¡Súmele ahí! Un fuerte aplauso de este servidor para ustedes esta noche. Si hace frío, wow, la altura como que afecta también. Poquito. Pero mira, yo vi que te motivaste cuando viste un par de feminas sexys esta noche. Viste un par de mujeres. Espérate. ¿Dónde están las mujeres bonitas de este lado, pa' ver? ¿Tú recuerdas la vez pasada que vinimos? No había tantas mujeres bonitas. Ahora hay más. Por aquí, las mujeres hermosas de este lugar esta noche. Tengo que hacer la pregunta aquí en el centro. ¿Dónde están las mujeres bonitas? Nos emocionamos y le cantamos algo, pa' tomarlo con calma. Quiero descender y devorar tus labios húmedos. Para mis oídos tus gemidos serán la canción. Quiero introducirme y lentamente hacerte el amor. Quiero descender y devorar tus labios húmedos. Para mis oídos tus venidos Será la canción Quiero introducirme lentamente Hacerte el amor Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Quiero hacerte el amor Hasta que salga el sol Oye conmigo, ¿cómo es? Esta noche tú serás mi dama Todavía no mojes la cama Que tus sueños mojados Lo seco con la grama Hoy yo soy tu rey Y te llevas a la Y si quieres tú más duro Déjame Yo te quiero placer Te hago lo que tú quieras Voy despacio y lentamente Tú no te desesperas Voy bajando niveles Si te quieres puedes Te quiero placer Tú y yo Piel a piel Y yo acariciándote Besando cada rincón De tu piel Esto es un sueño Esto es un sueño Esto es un sueño ¿Cómo dice coro qué? Quiero hacerte el amor Hasta que No mires el reloj Quiero hacerte el amor Un montón de gente Me siento como en casa Ustedes me hacen sentir en casa Quiero tomármelo con calma Ellos recordarán estas canciones Ni vamos a hacerle preámbulo Zumba No, no, no Dile Junto a él ¿Qué? Oh, baby ¡Vamos! Baby Porque fui yo quien descubrió Tu piel Baby Dile que me amas Que ya no puedes vivir Y sin mí Oh, baby ¡Conmigo! Dile que Soy tu amor Y tú la Y no cantas ni fuerte Dile que yo Descubrí ¿Cuál es el punto? Y es que fui yo Quien te amó Y con locura Y es que fui yo Quien te amó Y tu inocencia Sé Baby Cuéntale Y que en la noche Solo a mí me llamas Porque fui yo quien descubrió Tu piel Baby Dile que me amas Seguimos cantando Seguimos cantando Ok, recordando y qué Es que no ha visto el brillo en tus ojos Cuando desnuda te tengo cerca Y al besarte Yeah Tú mueres ya Es que no ha visto el brillo en tus ojos Cuando desnuda te tengo Oh, oh Y al ver Mueres de pasión Oh, oh, oh Baby Cuéntale Tú que el Baby Cuéntale Estamos activos Soy de ustedes esta noche Totalmente de ustedes ¿Sí o no? Oh, baby El mar No ha visto el brillo en tus ojos Cuando desnuda te tengo cerca Y al besarte Sí Tú mueres de amor Es que no ha visto el brillo en tus ojos Cuando desnuda te tengo cerca Y al besarte Mueres de pasión Mueres de pasión Baby Cuéntale Y que en la noche Solo a mí me llama Porque fui yo quien descubrió Tu piel Baby Cuéntale Dile que me ama Que ya no puedes vivir Y antes Se merecen todo esta noche Zumba El pequeño de la vanga Yo fasté ¿Te la sabe? ¿Te la sabe? Tú no te la sabe ¿Te la sabe? No puedes mentirme Quiero escucharte ¿Cómo es? No me resigno a perderte Y hoy te quiero aquí Si era sencillo Yo te amaba a ti Y tú a mí No tengo por qué vivir No quiero estar aquí Y nunca pensé Que fuera tan difícil Ay, nunca pensé ¡Oruro! ¿Quiere escuchar su hermón? ¡Vamos! Tuviste que partir Más allá Más allá Tú me dejaste sin ti Tuviste que partir Más allá Más allá Hey, como quisiera abrazarte Pero estás lejos de mí No te imaginas cuántos sueños Ahora quedan sin cumplir No sabes cuánto lloro por ti No sabes cuánto lloro por ti Yo no quiero la vida sin ti No sabes cuánto Tiri-tiri-tiri Ay, tú Tuviste que partir Más allá Más allá A mí no será igual, sé que donde estás me puedes escuchar Mientras tenga vida yo te voy a... Dios mío, ¿por qué lo hiciste? Me dejaste solo y muy triste Si cuando tenía vida ella era mi mujer ¿Y qué? Si tú no me la das, llévame a... Tú me dejaste sin ti Más allá Llévame Tú me dejaste sin ti Tuviste que partir Más allá Llévame Llévame Te extrañaré Conmigo allá ¿Ustedes? ¿Quieren escuchar tu voz? ¿Quieren escucharla? Desde lo más profundo, quiero oírte Cantemos el coro que dice así Tú me dejaste sin ti Tuviste que partir Más allá Llévame Tú me dejaste sin ti Tuviste que partir Voy a pedirle permiso a los de adelante Para que se tomen un descanso Por lo menos 30 segundos ¿Quieren escucharlo de atrás? Tú me dejaste sin ti Todavía no, escúcheme Tienen desventaja porque están muy atrás No logro escucharlos al 100% ¿Podemos esforzarnos más? ¿Está bien? Allá atrás Tú me dejaste sin ti Tuviste Hasta allá de esto Puedo morir hoy ya Zumba Prefiero que te vayas con él A que me hagas sufrir Prefiero que te vayas con él A que me hagas sufrir Oh no Conmigo dile Baby, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Baby, dale, dale Dale, dale Dale con tu engaño Dale con tu engaño Dale, dale Dile con tu engaño Quiero cantarle con ustedes ¿Cómo dice? ¿Qué? ¿Cómo puedes amar? ¿Cómo puedes amar? Nos perdona No lo puedo entender Baby, girl Si estás conmigo, estás conmigo Si estás con él Es que no puedo compartir Prefiero que te vayas con él A que me hagas sufrir A que me hagas sufrir Oh no Prefiero que te vayas con él A que me hagas sufrir Oh no Ahora, mi gente, ¿cómo dice el coro? Baby Dale, dale Dale con tu engaño Oh oh Uh oh Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale contento Dale junto en algo Díselo Dale, dale Dale contento Dale, dale lumps La que destruyó este amor No me engañes por favor Y fuiste tu La que destruyó este amor No me engañes por favor No Prefiero que te vayas con él Que te vayas con él Oh no Prefiero que te vayas con él Aunque me hagas sufrir Oh no Prefiero que te vayas con él Aunque me hagas sufrir Oh no Prefiero que te vayas con él A que me Dame un segundo Dile Como puedes amar Dos personas a la vez No lo puedo entender No lo puedo entender Baby girl Si estas conmigo estas conmigo Si estas con él Es que no puedo compartir Lo que me costó conseguir Lo que me costó conseguir Mi amor Prefiero que te vayas No me hagas sufrir 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 ¿Dónde están Romir y Alison? ¿Están allá? Bueno desde aquí estas palabras Caballero Esa decisión en nuestro planeta Hoy No es tan fácil tomarla Usted es un caballero de verdad Un fuerte aplauso para usted caballero Alison No te he visto No he tenido la ¿Dónde? No los veo Hermosa Caballero Los felicito Hermosa Dios me lo bendiga de verdad Porque han tomado una decisión Demasiado importante Y a la cual muchos no se atreven Y ustedes han sido protagonistas De que todo puede ser diferente Ahora quiero dedicarle una canción ¿Se puede? Para ellos Zumba El amor es lo mejor que existe en este mundo ¿Si o no? Dile Tú para mi eres especial Por ti yo camino sobre el mar Eres indispensable como el aire Para ellos Te quiero conmigo hasta el final Y yo siento que muero si tu no estas Hoy te lo pido no me dejes jamás ¿Si o no? Y yo siento que muero si tu no estas El coro es me enamore Si lo recuerdas quiero escuchar tu voz ¿Cómo dice? Mena Y de tus ojitos De tu boquita de miel De ti yo me enamore Me enamore Y de tus ojitos también De tu boquita de miel De ti yo me enamore De ti yo estoy enamorado Como los jueces cerrados Como eso la mala tierra Como la lluvia la luz Es que yo estoy enamorado de ti Y yo te amo Y si Diosito viene por mi Te sigo amando en el cielo Wow Uh Wow Te sigo amando en el cielo ¿Son hermoso o no? Cantemos esta coro ¿Como dice? Mena Y de tus ojitos, de tu boquita de miel De ti yo me enamoré, me enamoré Y de tus ojitos, de tu boca De ti yo me enamoré De al ver tu carita bonita Y tu mirada que me gusta Tu pelo como vuela en la vida Yo no te quiero ver No me arrebates tu risa Porque tu amor me tranquiliza El corazón, tu boca, hay mi corazón Y yo siento que muero Y de tu amor, me enamoré Y de tus ojitos, de tu boquita de miel De ti yo me enamoré Me enamoré Y de tus ojitos, de tu boquita de miel Porque Max Yo quiero un fuerte aplauso de parte de ustedes Para los esposos esta noche de verdad Se lo merecen Se lo merecen en verdad Un fuerte aplauso para ellos Gracias, gracias Gracias Para mí es un honor, es un placer estar aquí Este espacio Es para que mis fanáticos O los fanáticos de mi música Pues recuerden algún tema Como por ejemplo No debiste volver No debiste volver Me dejaste sin ti Yo te extraño Tanto te extraño A quien engaño, también me hace daño Y si digo, dije Una almohada mojada con lágrimas que secan mi alma No recuerdo cómo sonreír Y en el intento termino en llanto Y abrazo la esperanza De que vuelvas por amor y no porque muero En silencio En silencio No sabes cuánto me haces falta Estoy en medio de la nada Sin tu luz, tanta soledad Me va a matar Y no sé si Pero te amaré Y aunque me mate el dolor curaré Y si más nunca te vuelvo a ver Nunca te olvidaré Que mi corazón cada vez late más Por ti muero en silencio Muero en silencio Yo te amaré Y aunque me mate el dolor curaré Te he fallado muchas veces Pero nunca como hoy Me merezco tu adiós De repente hoy no me quieres Y yo te doy la razón Soy culpable, mi amor Baby Perdóname Perdóname Se cohibieron No, así que se cohibieron ¿Por qué? Aquí hay muchas mujeres hermosas Pero hoy solo hay una Aquí con todo Es hermosa El tipo ganó Celebremos a los caballeros Ganó Estamos activos ¿Sí o no? Ahora Para calentarme un poquito Porque hace un poquito de frío ¿Sí o no? Sí Mi gente de atrás Que no los olvido Quiere su mano derecha arriba Para ver Sí Pero es que no Estos están demasiado activos Dije los de atrás Un momentito Los de allá atrás Todos los de atrás Mano arriba Quiero verlo Sí Sí Estamos activos Ahora los de adelante Que están activos Desde que arrancamos Mano arriba Hermanito Una cosa es levantar la mano Otra Cumplir los ejercicios ¿Sí? No es lo mismo Tenemos la cámara desde Panamá aquí Y quiero que toda mi gente Salude esa cámara Cuando yo lo diga ¿Estamos bien? Dice Sí Sí 3 2 3 2 1 ¿Cómo? Saludando Saludando Lax ¿Tienes algún problema? Los fríos Los dedos se te congelaron 3 2 Ah, él es gringo 3 2 1 ¿Cómo? Saludando Saludando Quiero ver a todo el mundo ¿Cómo es? ¿Qué? Saludando Saludando Quiero ver Una vez más Saludando Saludando Quiero ver a todo el mundo ¿Cómo es? ¡Salud! ¡Gracias! Stop Todo el mundo con los celulares Los celulares arriba Todo el mundo Celulares Maestro, ayúdame con el blackout Por favor Quiero ver los celulares Quiero ver a mi gente en Oruro No vine de tan lejos Para verlo así Que mínimo No Quiero el máximo Quiero el máximo de mi gente en Oruro ¿Está bien? Blackout René Si puedes ayúdame ahí La gente Apógame la luz Eso Gracias Todo el mundo Celulares Los que están activos Digo yo, ¿no? 3 2 3 2 1 Vamos Saludando Saludando Quiero ver a todo ¡Eh! Saludando Saludando Quiero ver a todo el mundo Una vez más Saludando Saludando Las Lo lograron Superaron la primera fase Van a la fase 2 Hay que hacer frío Hay que calentar Maestro, ayúdame con las luces Esto lo vamos a hacer con las luces Ponme luces, por favor Pueden parar los teléfonos Ahora sí Ustedes están muy activos Quiero que los de atrás Los igualen ¿Está bien? Por ejemplo Esta esquinita aquí Está demasiado activa Quiere decir que los de atrás Deben igualarlo ¿Se puede? ¿Pueden hacerlo? Atrás Usted no tengo que decirle nada ¿Sí o no? El segundo paso Es que a la cuenta de 3 Vamos a saltar ¿Ah? 3 2 3 2 1 ¿Cómo? Saltando Saltando Quiero ver a todo el mundo ¿Cómo es que? Saltando Saltando Chile Saltando Me quito el sombrero Me quito el sombrero en verdad Me quito el sombrero en verdad Dí que no, el que está cansado eres tú Dame agua Yo vengo de un país que tiene playa por todos lados ¿Recuerdan esta? No griten porque sí ¿Quieren escucharlo? ¿Cómo dicen? Tal vez el cielo hoy Lo vemos tan oscuro que sentimos imposible remediarlo Tal vez yo tengo algo de egoísta De repente Mami, yo te juro que lo último que quiero es perderte Conmigo, ¿cómo es? Que me quito el sombrero en verdad Que me quiten la vida si tú te vas Sería un regalo Díselo Un regalo Eso es Que me quiten la vida si tú te vas Todo nada Todo nada Todo nada Ah, ah, ah Todo nada Mix, mix, recuerda esta No me digas que se la sabe Me tocará ser fuerte para no pensarte con el corazón Quizás no me quisiste y solo tu juguete de tu colección Si quieres alegrarte de una buena vez Solo dímelo Solo dímelo Si te parece fácil olvidar Inténtalo Conmigo Y te dejo Ya no rego O ya no hagas falta Y te dejo libre No pasa nada Si te parece fácil olvidarme Inténtalo 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 Como de costumbre Te vas de la casa Que necesitas tiempo A ver qué pasa Es que nadie puede vivir No es justo Pero te dejo ir Mi amor Ojalá Que ese buen loco y te lleva lejos Te ayude a encontrar En otra parte Lo que tú Nunca viste Y siempre estuvo aquí Si te dejo libre Si te parece fácil olvidarme Si te parece fácil olvidarme ¿Cuándo parar? ¿Cuándo parar? Es que para mí eres única Tú Yo mi flag Normal lo puedo agitar Y desde hoy Hay bajante pa' tu cuerpo Un nuevo Un hombre con el corazón partido Es un hombre y después Tener al plantecho De que alguno aporte Se aproveche de mí Ni modo, nena Dile Y ojalá Que ese buen loco Me lleva lejos Te ayude a encontrar En otra parte Lo que tú Nunca viste Y siempre estuvo aquí Me lleva lejos Donde nunca más Alcanza Yo te amo Pero No estoy mal en él Apóstala Y no puedo ofrecerte nada No puedo seguir Y verte tan ilusionada Ando con el alma vacía Y no puedo ofrecerte nada No puedo seguir callando Y verte tan ilusionada Ando con el alma vacía Yo prefiero que te vayas Y me dejes solo Que merezco mucho menos Que lo que te Me que quita el dolor Lejos de mí tú Tomar algo por mí Tanto el ayer En que tanto engaño Perdí la fe Si hubiera Tal vez podía Como en que Y ya me cansé De fingir que hay amor Vete lejos de mi vida Antes Será lo mejor Que tratar de fingir Que hay amor Vete lejos de mi vida Llego Que no puedo ofrecerte nada No puedo seguir callando Y verte tan ilusionada Y no puedo crecer en nada Y no puedo seguir callando Y verte tan ilusionada Ando con el alma vacía Lo siento Lo he intentado Pero tuve miedo Me fue mal en el último juego Estarás mejor sin mí No puedo Estarás mejor sin mí Estarás mejor sin mí Estarás mejor sin mí No puedo Estarás mejor sin mí Que te mire lastima Llega papo Acércate Sin miedo Estamos bien de tiempo Me quiero tomar un poquito más de tiempo Si me lo permiten Se puede Si Les hice caso Mucha ropa Si me ven haciendo tiempo Es porque no me quiero ir En verdad Y supuestamente El tiempo se cumplió Pero vamos a hacer algo Súper especial Blackout por favor Toda mi gente Todo el mundo Con los celulares Por favor Esta boda No es cualquier boda Es una boda especial Quiero hacerlo especial Blackout por favor Celulares hasta allá atrás Si me puedes ayudar Con el Blackout No me lo van a permitir Estoy haciendo tiempo Mientras apagan las luces Apágame las luces Por favor Quiero ver solamente a mi gente Se fue El tipo de las luces Se fue No pasa nada Venimos aquí a esto Zumba My lady Yo aprendí También aprendí No me lo van a permitir No de mí se volve No de mí se volve No de mí se volve Gracias por tanto cariño mi gente está nocio Ahora necesito llevarme esto para Panamá Maestro ayúdame con las luces por favor Y si no pueden me dice Paco no puedo ¿Qué dijo? Ah sus celulares son mejor que estos Zumba, toma uno arriba Sí, con todas las fuerzas, con todas las fuerzas Vamos a hacerlo personal, ¿cómo es? Yo aprendí Y aún estando moribundo sonreí También aprendí Cuando te necesité no estaba Mi gente conmigo, quiero oírte, coro No debiste volver No debiste volver Ya yo te olvidé Tu amor es cosa de ayer Conmigo No debiste volver Ya yo te olvidé Oh, de ayer Tu amor es cosa de ayer Dice Entiende que se siente tu corazón Que te roba lo que sientes y te deja Entiende que soy diferente Y de tu trampa Y de tu trampa soy un sobreviviente Tu abandono me hizo mal Para tener el valor de ayer ¿Qué, qué? No debiste volver Ya yo te olvidé No debiste volver No debiste volver No debiste volver Ya yo te olvidé De ayer De ayer Tu amor es cosa de ayer De ayer De ayer Tu amor es cosa de ayer Esta voz quebrantada Te pide que te vayas ¿Y qué? Que ya no vuelvas Que ya no vuelvas No, ¿por qué? Porque yo aprendí Yo aprendí A ser feliz Y aún estando morir Me sonreí Conmigo También aprendí También aprendí A vivir sin ti A vivir sin ti Cuando te necesité Y no Conmigo 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 No debiste volver Ya yo te olvidé Dime No debiste volver No debiste volver Y es Ya yo te olvidé Dime cuántas veces He llorado Te he extrañado Y no te ha importado Dime cuántas veces Hey Dime cuántas veces Dime cuántas veces Dime cuántas veces No he grabado Por estar sentado Viendo su retrato Dime cuántas veces Dime cuántas veces Dime cuántas veces No 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 debiste volver No debiste volver No debiste volver No debiste volver Ya yo te olvide tu amor No debiste, no debiste volver Ya yo te olvide tu amor Entiende que se siente tu corazón Que te roba lo que sientes y te deja Entiende que soy diferente Y de tu trampa, tu abandono me hizo más fuerte Para tener el valor de decirte Que no debiste volver Ya yo te olvide No debiste volver Ya yo te olvide Esta voz quebrantada te pide que te vayas Que ya no vuelvas, que ya no vuelvas No, porque yo A ser feliz Cuando te necesité y no estabas También aprendí a vivir sin ti Cuando te necesité y no No, no debiste volver No debiste volver No debiste, no Ya yo, ya yo, ya yo te olvidé No debiste volver No debiste volver No debiste volver No debiste volver Te quiero aquí Si era sencillo yo Te amaba a ti Tú en mí No tengo por quien vivir No quiero estar aquí Nunca pensé que fuera tan difícil Te he fallado muchas veces Pero 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 Merezco Merezco De repente Y no me quieres Y yo te doy la Soy culpable Mi amor ¿Qué pasó? No llores Tranquila Perdóname Perdóname Yo no quise hacerte daño Perdóname 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 Gracias por todo Estás bien ¿Por qué? ¿Te gusta mucho esta canción? Lo siento Lo he intentado Pero tuve miedo Es mejor que tomes otro vuelo Eres la mejor Eres la mejor Dios te bendiga A todos Gracias mi gente Ya me tengo que ir Pero para mí Ha sido un placer Y no quiero hacerlo No me quiero ver Podemos abrir un espacio De por lo menos dos minutos Sí Porque ellos son los que mandan Tal vez venga esa canción Pero ellos quieren luna No ya no Ya teníamos que haber terminado Pero ellos mandan Ay aquí no hace ni frío En verdad Ustedes mandan Cuando el DJ se le descongelen los dedos Para ustedes Se supone que tiene que bajar Pero para ustedes Gracias mi gente Dice En luna Dile Ni los escucho ¿Cómo dice ¿Qué? Dile que yo aún la extraño ¿Cómo? Dile que yo aún En luna ¿Cómo es? ¿Qué? 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 Que no he podido Es que no he podido Borrar Las mías Y digo en mí Que no he podido Arrancar Lo que Con Luna Dile que yo muero Esto para mí fue un disparo Cercero Nunca le he fallado Yo le fui sincero Baby Dile que ella es mi luz No puedo vivir así La noche entera sigo ya pensando en ti Mi corazón Me regalé Bien Oye, relax Yo 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Verdad? Ustedes me dicen si lo puedo hacer. ¿Lo puedo hacer? Tienen que darme breve y acércame a ustedes. ¿Puedo acercarme a ustedes? Déjenme acercarme a ustedes con la seguridad. Déjenme hacerlo. Aquí, aquí, aquí está bien. Háganle casa a la seguridad. Entonces, aquí estoy perfecto. ¿Puedo estar aquí? ¿Puedo estar aquí? Depende de ustedes. Depende de ustedes. ¡Zumba! Mami, yo sé que no estás bien y piensas que antes de que de querer iré, estás aquí, voy. ¿Por qué pimpé en la noche de A? Y siempre me arrepentiré ¿Quieres escucharlo? Lo más fuerte que se puede. ¿Está bien? Allá atrás, ¿cómo es? ¿Qué decías? ¡Zumba! 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 Perdóname que si alguna vez sentiste algo rindo por mí ¡Lo quiero un montón! ¡Lo quiero un montón, mi gente! ¡Gracias! ¡Zumba! 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 Yo no sé que solamente tú eras mío ¡Zumba! ¡Zumba! Come back to me, peace I'm sorry Si tú no es a tu amigo, mami, I'm alone Cuando estamos en la casa, te lo hago toda la noche también en amor Ok, tú dices que no sé tu amor, me quito, jame Te pido perdón Si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname Gracias mi gente, los quiero un montón Dios me los bendiga a todos A ustedes Gracias por la invitación Dios me los bendiga, Dios bendiga ese matrimonio De todo corazón se los deseo Gracias, los quiero un montón ¡Feliz! 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 ¡Feliz!